Superior a mí Mi cara tiene que ver con la brisa Cabanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraño Yo me parto la camisa Como Camaro Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebe del sudor que empaña al cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada tan bajada No había sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Que no te quiero mirar Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro Te veo en un lado y en otro en cada foto en cada pejo Y en la parada del metro y en los ojos de la gente Hasta en la sopa más caliente loco yo me estoy volviendo Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraño Yo me parto la camisa Como Camaro Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebes del sur Que empaña al cristal de mi habitación Y después por la mañana despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo y mi almohada tan bajada No había sido un sueño muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo Y a veces me confundo y pico a tu vecina Pese a del segundo que vende cosas finas Y a veces te espero en el bar de la esquina Con la mirada fija en tu portería Y a veces me como de un bocado el mundo Y a veces te siento Y a veces te tumbo Y a veces te veo un beso en los labios Y como yo no me atrevo Me corto y me abro Me corto y me abro Un, dos, tres, sí Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraño Yo me parto la camisa como Camaro Como Camaro Como Camaro Camaro Gracias por ver el video.